Teniendo presente que solo soy un referente Que Cristo fue quien hizo de mi un milagro viviente Yo sé de dónde me sacaste Reconozco la obra que has hecho con mi vida Nunca Bueno, regresamos a Juventud para Cristo, bueno, así que Dios bendiga Y acá estamos luego, los jóvenes Y vamos a estar recordando los días de reuniones, bueno A las ocho y media Y los sábados, ocho y media Perdón, la niña de atrás Y queda en la niña 1767 Número de la radio es 4544914 Y... 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 Amén.